Nos encontramos afuera del Estadio Morelos y esta es la panorámica que tenemos en los alrededores. La gente sigue llegando. Aquí al fondo ya hay un gran número de personas que están esperando entrar, incluso están haciendo ya filas muy largas para poder ingresar al estadio, en donde en un rato más el Papa Francisco estará aquí dando su mensaje a los fieles católicos. De este lado podemos ver también que hay mucha gente que se está dando cita en este lugar. Lo que vemos es que la gente está en orden, todo está muy tranquilo, hay mucha seguridad. Entonces, pues creemos que todo va a continuar de esta forma. Incluso también hay gente que ya, a lo lejos lo vemos, se están poniendo ya en las vallas. Los que no tuvieron acceso al estadio, pues podrán verlo en su paso por esta calle. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! Gracias.